Bueno, buenos días. Mi nombre es Cristóbal Ruiz, yo soy el asesor junior del Centro de Negocios de Cercotecnia IAPEN. Y hoy día les voy a dar la relatoría del primer módulo, que más menos va enfocado a los lineamientos de los tipos de emprendedores que existen hoy día, ¿cierto? Para que ustedes de alguna u otra manera puedan ir viendo qué actitudes, características, cualidades, ¿cierto? Tienen en relación a algún negocio y cuáles podrían necesitar el día de mañana, ¿cierto? Poder desarrollar para poder trabajar de mejor manera el negocio al cual se vayan a enfrentar. El éxito requiere ciertas características personales, ¿ya? Y profesionales. Y ser emprendedor significa tener una motivación y los recursos que implica. ¿Ya? O sea, de alguna u otra manera para poder iniciar un negocio hay que tener una motivación, ¿cierto? Que de alguna u otra manera te lleve a realizar. ¿Ya? Si no existe esa motivación va a ser un poco complejo que uno desarrolle algo si no tiene las lucas, ¿cierto? O si no está el espacio, o si no están las condiciones. Un perfil emprendedor de cierto tipo debería tener parte de creatividad e innovación. Debería tener claridad en la idea. Es un punto súper importante que a mí me ha tocado desarrollar a lo largo de los años que estamos trabajando como centro en que muchas veces a los emprendedores les cuesta, porque tienen varias ideas, definir una, ¿cierto? Y trabajar en esa. Entonces es importante tener esa claridad en la idea o en el negocio que ustedes desarrollan o no quieran desarrollar. Capacidad frontal y asumir riesgo. Hoy día ser emprendedor probablemente es mucho más complejo que trabajar dependiente, ¿ya? Pero de alguna u otra manera tiene mayores satisfacciones también. Y siempre van a tener que afrontar y asumir distintos riesgos, ¿cierto? Que los van a ir llevando por distintos caminos. Hay que saber priorizar, ¿ya? Saber priorizar en qué, por ejemplo. En que si al final de mes tengo que pagar los impuestos mensuales de la empresa, tengo que decidir y priorizar si pago los impuestos o le pago al trabajador o me quedo con la ganancia que me arrojó el mes, ¿cierto? De operación de la empresa. Hay que tener capacidad de comunicar y socializar, claro, y si ustedes constantemente van a tener que ir viendo, ¿cierto? Lugares, reuniones, encuentros, negociaciones, ¿ya? Que los van a obligar de alguna u otra manera a tener que comunicar, ¿cierto? El negocio que ustedes tienen y a socializar con distintas personas, ¿cierto? Que las puedan de alguna u otra manera apoyar o el día de mañana sean sus clientes, sus proveedores u otra persona. Hay que ser tenaz y tener persistencia, claro que sí. Bastante porque problemas siempre van a existir, ¿ya? Y de alguna u otra manera hay que estar ahí al pie del cañón, ¿cierto? Para poder solucionarlo y seguir avanzando. Flexibilidad y capacidad para adaptarse a circunstancias, claro que sí. Es bastante importante tener que adaptarse a algunas circunstancias, por ejemplo, el día de mañana ustedes van a querer mejorar o hacer crecer la empresa, van a postular algún subsidio y probablemente ese subsidio no se lo van a ganar, ¿ya? O no van a tener la opción de ejecutarlo y van a tener que buscar por otro lado, ¿cierto? Alguna u otra opción. Para eso de alguna u otra manera van a tener que adaptarse, ¿cierto? A la circunstancia en la que está ahí. Si no pude conseguir dinero por un lado, tengo que ver la forma de encontrarlo por el otro. Y obviamente es súper importante el optimismo y la confianza en sí mismo. Es algo que yo acá como asesor trabajo bastante con mis clientes al momento de tener que iniciar o formalizar alguna idea de negocio, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo como asesor no les entrego ese optimismo, ¿cierto? Va a ser complejo que ustedes también lo vayan tomando de manera independiente. Les va a costar un poco más. Entonces, uno de los objetivos como centro es poderle adaptarse a esas ideas y apoyarlas y entregarles el optimismo para que de alguna u otra manera ustedes sí crean, ¿cierto? En este negocio y lo puedan iniciar y desarrollar. Existen más o menos ocho tipos de emprendedores ya enfocados aquí a una pequeña investigación que nosotros hicimos como centro para mostrarles a ustedes que existen perfiles más bien definidos, ¿cierto? Y esos perfiles que están definidos tienen ciertas características. Y el día de mañana en relación al tipo de rubro que pertenezca a la empresa de ustedes, va a asociarse probablemente a algún perfil o a varios perfiles también, ¿ya? Por ejemplo, el emprendedor visionario ya es el que se adelanta las tendencias del momento y por el esfuerzo y el negocio del sector y de productos que serán claves en el futuro. Por ejemplo, podría ser un emprendedor visionario el que se dé cuenta que, o sea, el día de mañana en Illapel vamos a colapsar con el parque vehicular automotriz, no va a haber donde estacionarse y tiene un terreno y en ese terreno va a habilitar un estacionamiento, ¿ya? Por ejemplo, que va a ser muy necesario el día de mañana. Entonces, él ve eso y puede ser una forma de emprender, ¿cierto? El inversionista o emprendedor inversionista siempre va a buscar rentabilizar su dinero. O sea, él donde ponga el dinero va a buscar, de alguna otra manera, obtener números positivos, ¿cierto? Y ganar dinero. O sea, de alguna otra manera, eso es lo que le preocupa a él. No tiene tanto una intención de querer emprender o de desarrollar negocios, sino que lo único que le interesa, ¿cierto? Es poder hacer rentabilizar ese dinero o ese capital ocioso que tiene en un momento dado. El emprendedor especialista. El emprendedor especialista es el que tiene principalmente un perfil técnico profesional, ¿cierto? Y quiere de alguna otra manera iniciar una empresa relacionado con los estudios técnicos profesionales que tenga y de alguna otra manera desarrollar ese negocio. Siempre está centrado, ¿cierto? En los conocimientos que esta persona tenga. Podemos nombrar a los eléctricos que inician su empresa eléctrica. No sé. Podemos nombrar a los profesionales de la salud que colocan un centro médico. Podemos nombrar a un ingeniero que coloque una empresa de asesoramiento. Podemos mencionar a un arquitecto o un constructor que inicia una empresa constructora. ¿Ya? Son distintos tipos de emprendedores siempre enfocados a esos ámbitos técnicos profesionales. Persuasivo. El persuasivo principalmente se preocupa de convencer y de arrastrar, ¿cierto? A socios o a otras personas a iniciar un negocio siempre encargado de mantener la convicción, ¿cierto? del trabajo en equipo. Puede ser algún proyecto social o algún proyecto relacionado con alguna fundación o enfocado a una empresa que quiere el día de mañana reutilizar productos, preocuparse del reciclaje, etc. De alguna otra manera trata de persuadir a otras personas que quieren iniciar esa empresa con él y de alguna otra manera desarrollarla. El emprendedor intuitivo principalmente es un emprendedor que de alguna otra manera sabe dónde están los negocios. Es un empresario nato que de alguna otra manera sabe a qué lugar ir, en qué invertir o qué comprar, ¿cierto? Y además es parte de su pasión los negocios. En algunos casos yo hago algunos ejemplos relacionados a este emprendedor. Ya hay muchas personas que siempre van a querer estar emprendiendo y van a emprender distintos tipos de negocios. Ese podría ser un emprendedor intuitivo porque su base está en el emprender y de alguna otra manera sabe qué negocios ir emprendiendo. El emprendedor empresario es un emprendedor que sabe el mundo de los negocios, que nada le es nuevo, que ya tiene experiencia, ¿cierto? Y que de alguna otra manera, a diferencia del intuitivo del visionario, le gusta consolidar los proyectos más que emprender. O sea, le gusta que las empresas, los negocios se inician y que concreten como empresa y que de alguna otra manera tengan fruto. El emprendedor oportunista. Este emprendedor es el que ve la ocasión y se lanza. Podría ser muy parecido al emprendedor visionario, ¿ya? Pero el intuitivo, por ejemplo, yo siempre coloco este ejemplo que es el caballero que trabaja fuera del banco de ese año, ¿ya? Él es como un emprendedor intuitivo, de alguna otra manera, porque si ustedes lo ven, él tiene un negocio que es el comercio, ¿cierto? Comprar y vender. Pero él siempre está comprando y vendiendo los productos que en el momento se está necesitando. Entonces, de alguna otra manera, claro, es intuitivo, pero a la vez también es oportunista, ¿ya? Y el emprendedor vocacional. Puede ser el que le gusta emprender por emprender, que tiene todos los perfiles de emprendedores, de alguna u otra manera, pero que busca de alguna u otra forma posicionar el producto, la marca o el servicio e ir en busca de nuevas aventuras, ¿ya? O también trabajar algún tipo de empresa sin fines de lucro, ¿ya? Y lo que le lleva más es la vocación por emprender y ayudar, que de alguna u otra manera dedicarse 100% a lo que son los negocios. ¿Cuál es la idea de esta primera parte de este módulo? Es que ustedes, en relación a estos ejemplos que vimos del otro perfil, es más el perfil emprendedor, puedan después desarrollar y responder, ¿cierto? Este cuestionario de 24 preguntas para saber a qué tipo de emprendedor podrían ustedes acercarse, ¿ya? Este cuestionario les va a dar tres opciones por cada pregunta de respuesta, ¿ya? Y la respuesta que mayor se repita, pues es la A, la B o la C, es la que los va a enfocar o llevar a algún perfil de emprendedor, ¿ya? Por ejemplo, si sus respuestas mayoritariamente fueran en la letra A, van a ser un emprendedor de pensamiento, ¿ya? Donde tenemos personas de principio, tenemos personas ordenadas, perfeccionistas, excesivos, intolerantes y excesivos, ¿ya? Que son ciertas características que lo importante es que ustedes aquí las vean de manera positiva, ya no destacarlas de manera negativa porque lo importante, por ejemplo, si yo tengo una empresa de contabilidad y el día de mañana abro mi empresa de contabilidad, diría, si yo no llevo un liderazgo en la empresa de ser perfeccionista al momento de elaborar un balance, ¿ya? De ser excesivo, obsesivo, intolerante para que no existan errores, ¿cierto? Voy a evitar el día de mañana que el servicio de impuestos internos me audite o me revise y me diga, oye, aquí hay errores. Entonces, de alguna otra manera, es necesario tener estas características para poder desarrollar una empresa. En el tema de la construcción, lo tenemos muy claro con experiencias a nivel país de empresas que construyen subsidios y que al año de entregado el proyecto la casa se está cayendo o se está mojando completa, ¿ya? Y eso es porque, de alguna otra manera, ¿cierto? El liderazgo o la forma en la cual trabaja la empresa dejó de lado alguno de esas características con que el emprendedor, ¿cierto? El dueño del negocio debería haberse preocupado en algún momento para que no tuviera esos errores. Si mayoritariamente su respuesta hubiese sido B o fuera B, van a ser o van a tener una personalidad de seguridad en sí mismos, de ser competitivos, de ser serviciales, narcisistas, hostiles y manipuladores, ¿ya? Este, de alguna otra manera, me gusta bastante a mí porque siempre hago el mismo ejemplo. Si yo tengo un despacho jurídico, ¿ya? Soy abogado, trabajo con un bufete de abogados, tengo que, de alguna otra manera, trabajar y ser competitivo con los demás empresas que se dedican, ¿cierto? A trabajar en lo mismo. Pero a la vez también tengo que tener ciertas características de manipulación porque al momento de defender a mi cliente en el estrado, ¿cierto? Tengo que manipular la situación para que el juez pueda tomar la decisión que, de alguna otra manera, sea positiva para el cliente mío, ¿cierto? Sea a favor, sea en contra, sea el fiscal o la defensa, tengo que trabajar de esa manera. Entonces, son necesarias ciertas características, ¿cierto? Esto más bien va enfocado al tema de los servicios, ¿ya? Por ejemplo, un restaurante, si el día de mañana ustedes quisieran poner un restaurante, ustedes tienen que inculcarle al garzón que, de alguna otra manera, pueda manipular también las decisiones de compra que vaya a tener el cliente, ¿ya? O sea, si yo sé que con un producto X puedo cautivar a ese cliente nuevo que está llegando, claro, el garzón tiene que ofrecerle, no sé, la especialidad de la casa, ¿cierto? O el mejor producto o el producto más vendido, ¿ya? Que, de alguna otra manera, no es una manipulación en favor del cliente, sino que es a favor del, ¿cierto? Si es que no conoce el negocio. Y, finalmente, si su respuesta mayoritariamente fuese ese, nos encontraríamos con una personalidad o un esprendedor de recreación que va a ser experto, que va a ser talentoso, que va a ser encantador, que va a ser soñador, que va a ser impulsivo, que va a ser excesivo y que incluso va a ser maniático, ¿ya? Enfocado a qué? Por ejemplo, no sé, los deportistas. Si un deportista de alto rendimiento no es excesivo, no es maniático, no es impulsivo, no es soñador, la verdad que va a ser complejo que llegue lejos desarrollando su negocio, ¿cierto? Por ejemplo, un diseñador de moda, si no es experto en el diseño, no es excesivo en los detalles, probablemente tampoco va a destacar, ¿cierto? Dentro del negocio en el cual se está desarrollando. Entonces, estas características, ¿cierto? Si bien algunas son un poco más fuertes que otras, se relacionan directamente con los tipos de negocios que el día de mañana uno pueda realizar y emprender. No sé si se entiende, más o menos, las explicaciones, ¿ya? Esto es, de alguna otra forma, para que ustedes puedan abrir, ¿cierto?, su pensamiento de emprendedor y puedan ir viendo qué características hoy día tienen y qué características probablemente el día de mañana van a necesitar desarrollar un poco o preocuparse de eso para que el negocio funcione de una mejor manera. Si yo soy tímido, ¿cierto?, y me cuesta socializar con personas que no conozco, tengo que preocuparme de, si mi negocio va enfocado a la relación con terceros siempre, tengo que preocuparme de buscar, ¿cierto?, herramientas que me puedan ayudar a desarrollar de mejor manera la sociabilización con terceros y, de alguna otra manera, el día de mañana no tener ese miedo o esa timidez tan fuerte como lo tenía antes y que, de alguna otra manera, me dé la posibilidad de poder pararme enfrente de, no sé, inversionistas y comentarles sobre mi negocio o mi idea y que me puedan entender, ¿cierto?, y el día de mañana poder ayudarme a invertir o con socios ya o con clientes nuevos que vayan a, que tengan la posibilidad de contratar los servicios de ustedes. Eso es la primera parte del taller, ¿ya?, perdón, del módulo, vamos ahora al módulo 2. El módulo 2 habla de los aspectos mayoritariamente que se relacionan con la formalización de los negocios. Esta parte es la más importante del día de hoy porque yo sé que hoy día existen muchas falencias al momento de iniciar un negocio y hay mucho desconocimiento, ¿ya?, y en las instituciones, de alguna otra manera, no se entrega la información completa. Si bien a uno le entregan ciertas nociones, pero en ocasiones no se entrega la información completa y es donde empiezan a existir ciertos errores o ciertos problemas que el día de mañana los pueden llevar a cerrar un negocio, ¿ya?, a mantenerlo con patentes provisorias, ¿ya?, a que no te den una resolución sanitaria porque no están las condiciones, ¿ya?, y nosotros ya habíamos invertido todo el dinero en eso y no pudimos de alguna otra manera desarrollar el negocio porque los permisos no tienen de alguna otra manera parado. Entonces, me interesa que aquí me puedan hacer hartas preguntas para yo de alguna otra manera irles entregando esas respuestas que el día de mañana puedan ser positivas para el desarrollo de sus negocios o de sus emprendimientos que quieran iniciar. Bueno, ¿por qué constituir una empresa? Para constituir una empresa o ¿por qué quieren constituirla? Probablemente ustedes pueden querer enfocarse en algún desarrollo personal o social, ¿ya?, porque quieren ser proveedores del Estado, ¿ya?, ingresar, iniciar una empresa de servicio y el día de mañana prestarles servicio a las instituciones públicas, ¿cierto?, a través de la plataforma Chile Compras o Mercado Público o Chile Proveedores, ¿cierto?, porque quieren contribuir al desarrollo del país y por eso decidieron o van a querer iniciar este negocio que va a entregar ciertos aspectos positivos al país porque quieren mejorar la calidad de vida de ustedes, quieren obtener mejores ingresos, quieren tener una vida más tranquila, porque probablemente tienen gente cercana a la cual le quieren entregar o otorgar la posibilidad de trabajar, ¿cierto?, como empleados de ustedes, porque necesitan ese trabajo, porque quieren ganar plata o quieren obtener utilidades, probablemente todos ustedes el día de mañana quieren desarrollar una empresa para eso, ¿cierto?, o sea, de alguna u otra manera, claro, desarrollamos algo que nos gusta, pero también queremos obtener una retribución económica por lo que estamos desarrollando. ¿Por qué queremos mejorar el futuro del planeta Tierra? También existen personas que inician empresas para de alguna u otra manera enfocarse, ¿cierto?, a mejorar los problemas de calentamiento global que ya tenemos en el país y en el mundo, porque pensando y pensando se dieron cuenta que tenían una idea de negocio y que era súper buena, entonces la quieren desarrollar, porque tuvieron la posibilidad y la suerte de que les dejaron una herencia y ese dinero de la herencia lo quieren invertir en un negocio, porque sus papás eran comerciantes, por ejemplo, y de alguna u otra manera ustedes quieren seguir el mismo rubro del comercio, también se dan esas posibilidades de querer iniciar una empresa, porque se dieron cuenta que no sirven para trabajar dependientes y realmente quieren iniciar un negocio, ¿cierto?, de manera independiente porque no les gusta que los manden o no les gusta que les den, no sé, por orden, ¿cierto?, y probablemente también existen personas que se dan cuenta de eso, y porque recibí una herencia y deseo invertirla, claro que sí, si un día yo tuviera una herencia de 50, 100 millones de pesos la invierto al tiro, o la metería en al banco, no sé, pues yo la invertiría al tiro en propiedades, en algún proyecto o algún negocio que tuviera, ¿usted haría lo mismo? Sí, claro. Si yo les digo, aquí hay 50 millones de pesos de herencia, de un bisabuelo que tuviera un año, ¿qué hacen con la plata?, ¿la meten en algún negocio que quieran iniciar hoy día? Yo creo que en mi caso la mitad de un negocio y la mitad de algo seguro, que se quede ahí. Son opciones, ¿cierto?, esa es una, no sé, yo porque quiero el día de mañana entregarle empleo a mis padres, a mis otros compañeros y quiero iniciar una empresa para que ellos trabajen conmigo, también puede ser una decisión. Pero pueden existir estas 10 o más razones para poder constituir una empresa, ¿ya?, lo que es importante es tener claro qué pasa si yo inicio y opero este negocio de manera informal. ¿Qué creen ustedes que pasa si yo inicio un negocio de manera informal? ¿No se avanza mucho? Ya, sí, esa puede ser una consecuencia de trabajar informal. Me va a costar avanzar en el desarrollo del negocio. ¿Qué otra cosa podría generar? A partir de las cuales, porque bueno, siempre están los carabineros, que les quitan las mercancías, si tienen vendiendo de manera informal en todo caso. Estarías trabajando sin contrato, ¿por qué el emprendedor también? No tiene verificios sociales. Tienen que hacerse un negocio. Ni que tenerse contrato, tampoco lo podrían tener. Sí. ¿Qué otra cosa más creen ustedes que se arriesgan si desarrollan un negocio de manera informal? Para cerrar la empresa más grande, ¿no? Porque si no surge, ¿cómo vamos a tener los carabineros? Claro. También hay riesgo de pérdida también de dinero, porque no sabemos si idealmente, es que decidimos comprarle un producto y a lo mejor no sabemos si se va a vender, no se va a meter, a lo mejor perdemos dinero. Atención a alguien que te pueden denunciar y te pueden supervisar mejor. Y no puedes crecer, tú no puedes hacer negocios con el Estado, no puedes hacer negocios con empresas, ¿no? Porque siempre te van a pedir facturación, siempre te van... Y si no lo tienes, ¿no? No hay crecimiento. Bueno, ustedes... Todo lo que hicieron, claro, es súper valio, ¿ya? Hoy día trabajar de manera informal, los riesgos son muy altos. Y aparte de tener riesgos altos, existen multas altas, ¿ya? Y eso también les va a generar problemas, y sobre todo cuando un negocio está partiendo, la liquidez de dinero que hay en la empresa es súper bajo, ¿ya? Entonces, tener una obligación con un tercero de pagar alguna multa o algo, les va a generar un desequilibrio, ¿cierto? En el proceso operacional del negocio, y de alguna u otra manera eso a corto plazo nos puede llegar a la quiebra si es que no logran recuperarse, ¿ya? Y todo lo invertido se pierde. De alguna u otra manera, si me opero de manera informal, ¿cierto? No puedo comercializar libremente mis productos, ¿ya? O sea, no puedo, o sea... Se puede, ¿cierto? Pero de alguna u otra manera te va a generar problemas. Porque si se entera alguna institución fiscalizadora, te va a fiscalizar, y si no estás en orden, te van a cerrar. Y luego te van a revisar los productos, ¿cierto? Si es que no hay un respaldo de alguna compra con factura, ¿cierto? O algún respaldo de alguna compra con boletas, va a generar algunos problemas. Desde otro punto de vista, si operan de manera informal, de alguna u otra forma vamos a tener más complejidades al momento de obtener un crédito bancario para poder hacer crecer la empresa, ¿ya? O para poder invertir en algo que necesitemos para el negocio. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera no hay ningún documento formal, ¿ya? Que respalde el nivel de ventas que tiene mi negocio. Por ejemplo, yo puedo decir que yo gano 2 millones de pesos mensuales asesorando clientes, pero resulta que no tengo respaldo de eso. Entonces, claro, ¿quién me va a decir el banco? ¿Usted es informal? Ok, presénteme un cuaderno de registro, ¿ya? Que lo hacen los bancos hace muchos años atrás. Los bancos también atienden informales. Pero el banco, en vez de prestarme 3 millones, que es lo que yo le pido, me va a prestar un millón solamente porque el riesgo, ¿cierto?, de prestarme plata a mí, que soy informal, que no tengo un respaldo real de los ingresos que estoy declarando, va a ser mucho más alto. A diferencia de que si tú respaldas mensualmente el nivel de venta que tiene tu empresa, hay un documento, ¿cierto?, respaldado por una institución fiscalizadora que va a decir que tu empresa sí vende 2 millones de pesos mensuales, por ende sería válido prestarte los 3 o los 5 millones que tú necesites. Entonces desde ese punto de vista también es importante, ¿ya? Lo que no significa que no se pueda financiar un negocio informal. Si se puede, mientras tenga sobre un año de funcionamiento con un respaldo en fotos o evidencias, se puede, pero no siempre vas a poder aspirar a lo que tú realmente necesitas para poder, ¿cierto?, invertir en el negocio de la manera en la cual estás viendo para obtener mayores ingresos o mayores ventas. Te pueden requisar los productos, ¿cierto?, y la evasión de impuestos puede generar sanciones y multas que incluso pueden llegar hasta la cárcel, ¿verdad? Y es complejo que de alguna u otra manera desarrollar ese tema. Hoy día hay una alta evasión de impuestos a nivel nacional, ¿ya? Eso es algo que está súper claro con las instituciones, pero de alguna u otra manera no es fácil controlar. Por ejemplo, si no doy boletas ni facturas porque soy informal, ¿puedo ofrecer alguna garantía o algún respaldo a mi cliente? No. ¿El cliente va a poder llegar donde mí y decirme, ¿tú me vendiste ese producto? No. No. Por ejemplo, puedo comprar, siempre hago ejemplos muy parecidos, pero no sé, están vendiendo un televisor en Facebook, ¿cierto?, en aviso económico, que está a 50 lucas más barato que en el mercado formal, y lo compro. Y a los dos días el televisor se me está a perder. ¿El dueño que te entregó el televisor funcionando te va a devolver la plata? No. Si tú vas en el comercio formal y lo compras, después de dos días se decha a perder, sí probablemente va a existir una garantía de por medio donde va a poder mandar arreglar el televisor o te lo van a cambiar por uno que esté en buen estado. De alguna otra manera, si opero de manera informal, voy a tener que pagar multas, infracciones y sanciones, ¿ya? Si no doy una boleta, también. Si no estoy entregando boletas porque trabajo de manera informal y estoy comercializando un producto, también me pueden entregar una infracción o una multa, ¿ya? Y pueden haber distintas fiscalizaciones de las entidades públicas, que principalmente hoy día acá en Illapel deberían ser tres, que es el Servicio de Impuestos Internos, la Municipalidad, ¿cierto?, a través de sus inspectores y el Servicio de Salud a través del Sereni o las personas que trabajan con ellos al momento de la fiscalización, ¿cierto?, de la comercialización de productos alimenticios. También está el Servicio Agrícola Ganadero, que en ciertas empresas o tipos de empresas también ellos tienen una cierta jurisdicción ya de fiscalización, principalmente en el tema agrícola y en el tema de alcohol, ¿ya?, que es algo que también se trabaja acá harto. Parece que el SAC también está realizando la tierra, la gente que tiene plan. Claro que sí, claro que sí. O sea, todo lo que tenga que ver con el suelo agrícola, el SAC también está presente en esa fiscalización. Ya, por ejemplo, para vender flores, tú necesitas un permiso del SAC, ¿ya?, no es llegar y vender flores o producir flores en un vivero, hay que tener un permiso del SAC para poder producir, para producir, perdón, uvas, ¿ya?, y esa uva transformarla en algún producto, ¿cierto?, derivado de la fermentación, también hay que tener una autorización del SAC. Esos son permisos que también se pagan, como para dar una resolución sanitaria de servicios de salud, donde se pagan una autorización y una inscripción en el Servicio Agrícola General. Bueno, para formalizar una empresa tenemos que tener ciertas consideraciones al momento de constituir. si yo voy o quiero constituir mañana una empresa, debo tener claros algunos aspectos, ¿ya?, como por ejemplo el nombre de la empresa o la razón social que la empresa va a tener o el nombre de fantasía que la empresa va a tener. Debo tener claro el giro, ¿ya?, o la actividad comercial que el negocio va a desarrollar. No sé, pues, compra venta de vehículos, comercialización al pormenor, servicios de transporte por carretera, servicios de alimentación de un restaurante. Debo tener también un domicilio, ¿ya?, esta parte es súper importante para mí porque muchos negocios llegan con prácticamente todo listo, ¿ya?, pero no tienen un domicilio tributario. Hoy día los procesos de iniciar empresas son más fáciles, pero siempre existe un problema. Que el negocio, al momento de iniciarse, tú puedes hacer todos los otros procesos de escritura de la empresa, de inicio de actividades, pero al momento de querer verificar la actividad comercial de tu empresa tienes que pedir una autorización al servicio de impuestos internos. Y para validar eso hay que tener un domicilio tributario. Y ese domicilio tributario tiene que estar respaldado mediante algún título de dominio de esa propiedad, mediante algún arriendo simple o notarial, mediante algún documento de propiedad cedida o usufructuada. Si ustedes no tienen ninguno de esos documentos, porque van a trabajar en la casa de la mamá, que la mamá arrienda la casa a un tercero y ese tercero no quiere modificar el contrato, porque el contrato tiene que ser modificado para la empresa, para el representante legal, y como uso comercial no habitacional, si es que no existe esa posibilidad de modificar, ustedes no tienen la opción de poder iniciar formalmente ese negocio y el servicio de impuestos internos no te va a timbrar boletas ni te va a autorizar a facturar. Entonces, es un problema importante hoy día y lamentablemente las leyes todavía no llegan a ese nivel de, por ejemplo, generar una dirección tributaria virtual. Claro. Porque hoy día existen muchas empresas que pueden prestar servicio a instancia. No sé, yo puedo estarle prestando servicio de asesoría a un cliente que tenga una empresa en Arica y lo voy a poder hacer mediante videollamada, mediante el arreglo de alguna documentación, ¿cierto? Y él me va a tener que pagar a mí, pero yo puedo trabajar desde mi casa. Ni en mi casa la puedo vivir con un amigo y ese amigo, su papá le prestó la casa para que viviera ahí. Entonces, ¿cómo yo respaldo la dirección tributaria? Es un problema, ¿cierto? Sí. Es un problema que hay que tenerlo claro y presente el día de mañana. La participación de socios, claro que sí. Si ustedes quieren iniciar una empresa con terceros, ¿ya? En sociedad es importante definir la participación de los socios, con cuánto dinero va a entrar cada socio a la empresa, ¿cierto? Porque finalmente las utilidades también se reparten en relación al capital que aporte cada socio. Y además que hoy día las empresas son operadas por personas y las personas tenemos problemas, ¿ya? Y el día de mañana trabajar en sociedad en una empresa y en un negocio les puede traer problemas tanto a nivel relacional como a nivel empresarial. Entonces también hay que tener bien claro que hay que definir muy bien quiénes van a trabajar conmigo, ¿cierto? En mi empresa, quiénes van a ser mis socios y además cuánto va a ser el monto que va a aportar cada uno. ¿Y cómo nos vamos a formalizarlo, no? Porque si yo soy un socio y no está como tipificado, si yo, pero si yo soy una sociedad por acción, ¿ahí qué especificado? Sí, lo que pasa es que todas las sociedades hoy día te van a dar la opción de especificar el aporte en capital que tenga cada socio, ¿ya? Pero lo importante, yo voy más allá del aporte y la cantidad de socios, ¿ya? Eso es decisión de ustedes. Yo voy al tema de con quién voy a trabajar e iniciar mi empresa. Por ejemplo, iniciamos un restaurante en sociedad con un amigo, ¿ya? Yo me manejo en el pueblo de los restaurantes, mi amigo se maneja en el tema de lo que es la administración del negocio, había tenido negocios antes, pero resulta que derivado del negocio que tuvo mi amigo antes, se quedó con una multa, o perdón, con una morosidad bancaria de un crédito que solicitó a nombre de él y no pagó el crédito. Y resulta que el día de mañana nosotros queremos hacer, después de un año, queremos hacer una terraza en el restaurante y necesitamos 10 millones de pesos para habilitar esa terraza. Y la empresa tiene que ir a solicitar el crédito al banco. Al momento de la empresa solicitar el financiamiento, te van a mirar a todos los socios que tenga tu empresa. Y si tienes un socio o dos socios o más con morosidades en el sistema, lo más probable es que el banco te diga o sacas al socio o no te entrego el crédito que tú me estás solicitando. ¿Y qué me genera eso? Un estancamiento de la empresa porque no puedo invertir y ampliar a esta terraza y de alguna u otra manera poder aumentar las ventas que es lo que yo estoy buscando con esto. Entonces, también es importante y es delicado el tema al momento de querer hacerlo. Hoy día existen soluciones para eso, ¿ya? Por ejemplo, yo en una sociedad por acción, quiero una compra venta de acciones teniendo un respaldo de dinero en efectivo. Al momento general es la compra a mi socio de sus acciones, las acciones pasan a mí, el socio sale de la empresa, solicitamos el crédito y después devolvemos al socio de la empresa. Entonces, ¿se pueden hacer ciertos movimientos estratégicos? Claro que sí, pero esos movimientos también generan gastos, ¿ya? Porque hay que pagar, ¿cierto? El notaría, las modificaciones y finalmente plata. Al momento de iniciar o formalizar una empresa existen dos posibilidades. Yo inicio como persona natural o inicio como persona jurídica. La persona natural es la persona que ejerce todos los derechos y obligaciones de la empresa a su nombre. En palabras simples, es cuando yo inicio una empresa, formalmente en primera categoría ante servicios de impuestos internos, donde la razón social de la empresa es mi nombre completo y el root de la empresa es mi root otorgado por el registro civil. Eso es una persona natural. Y todas las obligaciones y derechos están a nombre mío, ¿cierto? Por yo ser el representante legal del negocio y por que la empresa es persona natural. En cambio, si yo inicio una persona jurídica que puede ser una sociedad, puede ser una empresa individual de responsabilidad limitada u otra, la empresa es la que asume todos los derechos y obligaciones de la misma. Es distinto. Es responsable personalmente de las deudas y obligaciones de la empresa a la persona natural cuando inicia, claro que sí. En cambio, en la persona jurídica, la empresa es la responsable de esas obligaciones y deudas. Y este punto es súper importante, ¿por qué? Porque el día de mañana yo inicio mi empresa como persona natural. Tengo como activos dentro de mi vida la inversión o la compra de un vehículo, ¿ya? Y pido un crédito para desarrollar mi negocio. Mi negocio se quemó, no habían seguros de por medio, perdí todo, no pude seguir pagando el crédito y el banco me va a embargar. Y me va a embargar y va a buscar los bienes mediante cierto juicio que tenga yo como persona natural. ¿Por qué? Porque está obligando a la empresa, que soy yo, persona natural, mi nombre y mi ruido, a que le pueda pagar lo que le debo. Entonces el banco, ¿qué es lo que puede hacer? Buscar todo lo que esté a nombre mío y tomarlo. Aunque el auto no se haya comprado para la empresa, pero el auto está a nombre mío y se lo puede llevar. Y se puede llevar la casa que tiene a nombre tuyo y se puede llevar los bienes que tenga la empresa si es que es persona natural. A diferencia que cuando la empresa es persona jurídica, si yo tengo mi auto y soy socio de esa, o soy el único socio de esa empresa jurídica, ¿cierto? El banco no se va a llevar mi auto porque el auto está a nombre mío y el banco, y la empresa tomó crédito a nombre de empresa con el banco. Entonces el banco solamente puede tomar lo que tenga la empresa, no lo que tenga yo como socio o accionista de la empresa. Entonces, bueno, la persona natural funciona con el mismo root de ustedes, ¿cierto? Y la empresa tiene un root nuevo. Diga. Sí, disculpe. ¿Funciona igual con lo de la SPA? O sea, a la hora de embargar, ¿le tocaría a los...? No, los bienes personales... ¿No toca a los bienes personales? No, no los toca. Los toca solamente a los de la empresa. Por eso aquí dice, las deudas o obligaciones se limitan solamente a los bienes de la empresa. Cuando es una SPA o una sociedad por acción, es una figura jurídica. Y esa figura jurídica solamente trabaja con los bienes que tenga esa empresa, ¿ya? No con los bienes de cada accionista de manera particular. La particularidad es que la persona jurídica tiene un root nuevo propio y tiene una razón social nueva propia. ¿Una persona natural puede ser una persona jurídica? ¿Después se puede pasar? Por ejemplo, si ya... No sé, yo hice mi empresa como una persona natural. ¿Después yo puedo pasar a tener un root de mi empresa? Claro que sí. ¿Después yo solo una persona? Sí. Hoy día la sociedad por acción, la SPA, te da la opción de iniciar una sociedad unipersonal, donde tú seas la única socia en la etapa inicial. El día de mañana, si tú quieres tener otro socio, por ejemplo, puedes incluirlo y tú le vendes parte de tus acciones a él. Y ellos darían un root para... Y ahí tú tienes un root propio, que hoy día ya están... Al año pasado partían en 76 millones, hoy día ya están partiendo en 77 millones los roots de empresa, ¿ya? Se pierden los años porque... Exacto. Hay que hacerte uno de los proyectos, que a veces te piden tres años o dos años, pero si tú cambias, tienes esos años y cambias a sociedad por acción, pierdes los años de antigüedad de tu empresa. Sí, el problema es ese, que si tú vivieras persona natural y llevas dos años boleteando, facturando en tu empresa, y te quieres pasar ahora a personas jurídicas, por ejemplo, a sociedad por acción, son empresas distintas. Y como son empresas distintas, tú pierdes la antigüedad que tiene tu empresa y las ventas respaldadas que tiene tu empresa de los formularios 29 en la relación mensual mes a mes, ¿ya? Eso se pierde. Pero ahí también hay ciertas estrategias, o sea, podemos ir haciendo un traspaso por parte, o sea, no necesariamente yo al tiro voy a abrir la otra empresa y voy a cerrar la otra, ¿ya está? Yo puedo seguir trabajando. ¿En qué va el comentario acá que haces que tú, que es súper importante? En que si el día de mañana tú quieres postular algún proyecto, por ejemplo, el proyecto te va a pedir ventas, o te va a pedir un año de antigüedad, y el banco también te va a pedir antigüedad. Entonces, si tú necesitas financiamiento, la idea es que esa apertura de esa nueva empresa sea paulatino, sin cerrar la otra todavía, por si es que llegases a necesitar dinero para algo que quieras invertir en el negocio. ¿Y por el figura de las dos, tanto como jurídico? Cualquier tipo de figura te va a... Yo me puedo hacer una empresa jurídica con mi root, ¿cierto? Y yo antiguamente era también una empresa con mi root. Claro, lo que pasa es que, no, tú al momento de hacer la empresa, vas a hacer una empresa nueva con un root nuevo. Pero tú como dueño. Sí, exacto. Tú como dueño, representante legal, gerente general. Entonces tú puedes ser dueño de una jurídica y además de una... Natural. Y después lo puedes platar. No, lo que pasa es que a lo que voy yo es que si tú quieres pasar de persona natural a persona jurídica, pero quieres postular a proyectos o quieres buscar financiamiento porque no quieres perder tu antigüedad con la persona natural, yo no cierro inmediatamente la persona natural. Yo empiezo a trabajar con las dos empresas. Le empiezo a generar ventas a mi empresa nueva y mantengo también ventas con mi empresa antigua. ¿Cómo vamos a irse metiendo? Es una estrategia para no cerrar inmediatamente la otra si es que tú quisieras buscar una nueva inversión. Pero va a depender mucho de los objetivos que tengas tú como empresario. Eso es un tema mucho más delicado que tiene que trabajarse de manera independiente con cada uno de los empresarios. Yo lo veo eso en asesoría, trabajando contigo de manera particular en lo que tú quieras hacer enfocado a cuáles son tus objetivos con tu empresa. Si me preguntas a mí si yo quiero pasar de persona natural a jurídica, claro, yo cierro inmediatamente la persona natural y sigo con la persona jurídica que sería lo ideal. Pero si tú quieres o tienes otros objetivos o ambiciones, hay que ver la estrategia de cómo hacemos ese proceso de pasar de una a otra. Tú puedes tener una persona natural, la empresa a nombre tuyo, puedes tener una sociedad por acción con otro accionista, puedes tener una sociedad limitada con otro, puedes tener una sociedad anónima por otro lado. Independientemente de las empresas que tengas, eso es libre. Bueno, la persona natural no requiere demostrar un capital para emprender su actividad, de alguna u otra manera sí en ciertas ocasiones. Pero de alguna u otra manera igual te piden demostrar un capital en el papel, al momento de la inicia actividad es como persona natural. No así la escritura que sí te exige un capital inicial declarado y que probablemente el servicio de impuestos y externos te va a pedir un respaldo el día de mañana de ese dinero o de esas inversiones que generaste. Por ejemplo, yo tengo una empresa, tengo mi propio auto o mi propia camioneta y quiero iniciar una empresa de arriendo de camionetas, ¿cierto? Voy a ingresar mi bien particular como bien de la empresa y de alguna u otra manera algún documento que acredite que yo soy el dueño de la camioneta puede ser el capital inicial que voy a tener en la empresa que estoy declarando. O lo respaldas con dinero, en alguna cuenta, ya va a depender mucho del tipo de empresa y del tipo de respaldo que te pida el servicio de impuestos internos. Aquí no es que el asesor te diga que esto te va a pedir, no, aquí el servicio de impuestos internos es el que dice necesito que me presentes tal documentación para respaldar tal tipo de aspecto. Obviamente la mayoría de las veces se repiten las documentaciones. La persona natural tiene la particularidad de que puede funcionar como una microempresa familiar. Hace varios años atrás se promulgó una ley que es la ley MEF, la ley de la microempresa familiar, la cual tiene ciertas facultades o beneficios para los emprendedores y dentro de esos beneficios van a estar los que les voy a comentar ahora. Y bueno, la persona jurídica puede funcionar como las sociedades que les he nombrado hoy día. La IRL también es una figura jurídica, pero solamente es una persona, el dueño o el socio de la empresa. No pueden haber más. ¿Podría abrirse a esta figura MEF o por lo natural? Mira, yo por la experiencia he estado trabajando en este último tiempo con negocios que los he iniciado como IRL y que hasta el momento hemos tratado de ver el tema MEF y no ha habido problema. Ya, pero según lo que dice la ley, solamente las personas naturales. Ya, pero depende, ahí ya no depende ni del servicio de impuestos internos ni de la municipalidad, depende de todos los actores que estén dentro de tu negocio. Ya, por ejemplo, si tú quieres iniciar un negocio de comida rápida en tu casa, puedes hacerlo, podrías tratar de iniciarlo como IRL. Pero si el servicio de impuestos internos te dice que no, que no acoge a la IMEF, perdiste. O si la municipalidad te dice que no acoge a la IMEF, perdiste. Ya, entonces, se puede, pero hay que evaluar caso a caso. Ya, porque yo como te digo, lo he hecho, pero hasta el momento no hemos llegado al proceso completo de validación con las instituciones fiscalizadoras. Entonces, está por ahí. Si tú me preguntas a mí, si quieres iniciar un negocio en tu casa, como a través de acogido a la IMEF, hacerlo como persona natural mejor. Bueno, la persona natural, ¿cierto?, ustedes con su nombre y con su rol, ¿pueden acogerse a la ley de microempresas familiares? Sí. La microempresas familiares es un negocio, ¿ya?, perteneciente a una o más personas naturales que reciban en la casa habitación, que pueden desarrollar labores profesionales, oficios, industria, artesanía, cualquier otra actividad, ya sea de prestación del servicio, o de producción de bienes, excluidas de aquellas peligrosas contaminantes como esta, ¿ya? O sea, tú, si es que vives en tu casa, ¿cierto?, y quieres iniciar un negocio en tu casa, lo puedes hacer acogiéndote a la ley de microempresas familiares. Como era el ejemplo, tú en tu propia cocina puedes mejorar, ¿cierto?, las instalaciones de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Salud para iniciar este negocio de elaboración de platos fríos o elaboración de platos calientes, y esos productos comercializarlos, y el municipio te va a entregar una patente que te autoriza a comercializar esos productos en tu casa habitación. Tienen la particularidad y la posibilidad de, por ejemplo, contratar a cinco personas externas a tu casa habitación para que puedas trabajar en tu negocio, ¿ya? O sea, existen también esas posibilidades, si te de mañana fuera un restaurante, necesito contratar a cocineros, necesito contratar garzones, ¿cierto? Lo podemos hacer, no necesariamente trabajando con gente que vivía conmigo en la casa o con familiares, ¿ya? Y, obviamente, es importante destacar que existen ciertos rubros o ciertas actividades comerciales que están excluidas por la ley que no te va a autorizar de alguna manera de desarrollar el negocio. Por ejemplo, si tú quisieras colocar un restaurante o un pub que funcione de noche, va a ser bastante complejo que te autoricen, ¿cierto?, como una persona natural a través de la ley de microempresas familias porque eso va a generar ciertos problemas y le van a pedir ciertas validaciones también con el entorno. Y, además, no sé, por ejemplo, un negocio, una tornería, también es complejo ir a iniciarla como ley MEF en un sector residencial, ¿ya? ¿Por qué? Porque sí o sí los vecinos se van a empezar a quejar de la bulla, de los ruidos, y eso te va a traer problemas y probablemente el municipio no te va a otorgar. Esto se basa en una ley. O sea, si tú ves que la ley te dice que sí puede desarrollar el negocio en tu casa habitación, no debería de problema, ¿ya? Lo que no significa que el día de mañana tus vecinos se pongan a reclamar por el negocio que tú instalaste ahí, ¿ya? Pero para eso hay cartas de compromiso, ciertos respaldos que uno tiene que ir buscando para que el día de mañana el vecino Juanito no te diga que por qué pusiste esto aquí y yo te voy a demandar. Tú le mostrás la carta donde él firmó que no se oponía al negocio que tú querías entrar, por ejemplo. Entonces, hay cosas que se pueden ir viendo en relación a este tipo de ley. Bueno, ciertas obligaciones de la ley es que la actividad económica se ejerce en la casa, ¿ya? Que quien desarrolle la actividad sea legítimo ocupante del domicilio, ¿cierto? O de la casa, sea propia, arrendada o cedida. Si la casa es arrendada y ustedes quieren iniciar un negocio ahí, también lo pueden hacer. Pero también tiene que existir una modificación de ese contrato, ¿ya? Para uso habitacional y comercial. Que en ella no trabajen, claro, más de 5 personas extrañas a la familia. Otro punto importante es que los activos productivos, ¿ya? O el capital inicial con el cual se inicia la empresa no supere las 1.000 UF. Alrededor de hoy día de casi 28 millones de pesos, 27 millones y algo, ¿cierto? Es difícil que un negocio que se inicie como microempresa familiar en tu casa tenga una inversión tan alta, ¿ya? Ahora, si realmente la inversión se requiere para el negocio que ustedes quieren iniciar en su casa, hay que tratar de trabajar con esa inversión al filo de lo que usted está pidiendo la ley. Porque si tú te pasas a 1.001 UF, ya no hay opción de que tu negocio clasifique como microempresa familiar, ¿ya? Y podrás desarrollar cualquier actividad ilícita o inofensiva, excluida, ¿cierto? Las molestas, contaminantes o peligrosas. No sé, no. Ahí hay que ver la ley MEF y hay un listado. Yo tengo un listado donde están todas las que son permitidas y las que no. ¿Ya? Pero hay hartas que se le pueden otorgar los permisos en ese sentido. Y hasta el momento, ¿dónde está el foco de atención con la ley MEF? Va enfocado mucho al tema de alimentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es, es más barato, es más económico, ¿cierto? Mejorar las instalaciones de la cocina de tu casa que ir a arrendar un local y habilitarlo completamente para un negocio de alimentos, ¿ya? Entonces, hoy día se ocupa principalmente para eso, ¿ya? Es como el objetivo que tiene más esta ley y donde tiene más demanda. No necesariamente para otro tipo de negocio. Y, al tiro, y en relación al tema de los permisos con las municipalidades, también hay cierta flexibilidad cuando el negocio opera bajo microempresas familiares. Pero también se ven caso a caso. ¿Y tú crees que necesitan la ley MEF? Principalmente son esos, los que yo te estoy nombrando. O sea, bueno, tiene la posibilidad de acogerse al régimen tributario 14T, que es una contrabilidad un poco más simplificada. De alguna u otra manera, puede que existan algunos impuestos relacionados al momento de la declaración de renta que sean menores, pero eso ya es como hilar más fino, ¿ya? Ahí tiene que haber un trabajo más del contador y un conocimiento más profundo de esta ley, pero principalmente los beneficios son esos, ¿ya? Y, como te digo, también el tema de los permisos que la municipalidad te tiene que revisar para poder validar. Por ejemplo, si tú tienes una casa, te construiste una casa en Cuscus, ¿ya? En un terreno de estudio te construiste una casa, pero en el sector de Cuscus, que te construiste la casa, no hay alcantarillado, ¿ya? Ni tampoco hay agua potable. Para poder abrir tu empresa como microempresa familiar, tienes que tener ciertas documentaciones de permiso de edificación. Me estoy adelantando un poco, pero aprovecho de hacer el comentario. Hay que tener distintos permisos enfocados a las exigencias que te vayan a hacer las instituciones para que te otorguen... Entonces, yo creo que el beneficio principal es el que te comento relacionado con el alimento. Mejorar o ver qué te falta en tu cocina para que te otorguen el permiso de la elaboración o producción de alimento. Por ahí va el tema. El resto, la verdad, que muchos requisitos no tienen. Si tú quieres colocar una empresa, no sé, como un centro médico enfocado a tu especialidad, por ejemplo, probablemente en tu casa sea habilitada en una sala y está ahí bajo las normas básicas de atención de público, probablemente te van a dejar. Pero si ya tenés una casa con segundo piso y quieres habilitarlo en el segundo piso, probablemente la municipalidad lo haga por ley MESFA o no, igual te va a pedir un ascensor o un elevador, ¿cierto? Por la ley de inclusión. Entonces, hay que ir viendo ahí los aspectos, pero yo creo que el beneficio está centrado en alimento. Personas jurídicas, como hablábamos hace un rato atrás, puede ser la empresa individual de responsabilidad limitada, que es la famosa IRL, que su particularidad es que solamente tiene un solo socio o una persona que es dueño de la empresa y representante legal, ¿ya? Y la particularidad de la IRL es que trabaja bajo un solo rubro, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo tener una IRL y tener un restaurante y además tener un negocio, no sé, de educación con el mismo rubro, ¿ya? O sea, no puedo prestar servicios de capacitación, por ejemplo, porque son rubros distintos. O no puedo tener una constructora y un restaurante. Aunque sea del mismo rubro, ¿es el restaurante o la participación de servicios? Es que, pero son distintos. Si bien es un servicio, ¿cierto? Global, pero si lo analizamos desde el ámbito de servicios, diría la gama y la amplitud es bastante grande. ¿Ya? Entonces... ¿Restorante y artesanía tampoco funcionaría? ¿Tendría que ser un rostro? Complejo. Mira, lo que pasa es que dentro de la ley, claro, dice que es un solo rubro, ¿ya? Pero ustedes saben que vía las leyes tienen su talón de Aquiles. Entonces, claro, como dice acá el amigo, puede ser servicio, y restaurar el servicio, y a otro momento se debería poderse. Pero va a depender finalmente de quién esté leyendo la escritura detrás. ¿Ya? Yo lo coloco como ejemplo, y es mejor no asumir los riesgos y hacer otra figura jurídica si es que tú tienes en mente trabajar rubros o negocios distintos, no similares. ¿Ya? Por ejemplo, pasó que iniciamos una empresa que iba a comercializar bienes, ¿ya? Iba a comprar y vender un negocio, iba a abrir un local. Y además quería hacer prestaciones de, no sé, de servicios de banquetería, y quería hacer asesorías educacionales. Y al momento de que la empresa fue a buscar una cuenta corriente con línea de crédito, con productos asociados al banco, el abogado del banco miró la escritura y no frenó el producto hasta que se regularizara la situación. ¿Por qué? Porque el abogado decía exclusivamente que era un solo rubro, por ende, en la escritura de la empresa, en el objeto social que se trabaja al momento de constituir el negocio, debería existir solamente la palabra comercial por medio. Y el otro día yo vine a una charla acá y decían que esta empresa de IRL iba a desaparecer. Puede ser, no sé, la verdad que depende, depende de cuál sea el objetivo. Hoy día yo creo que la IRL, si tú me preguntas a mí, si tu negocio realmente va a estar enfocado en eso, hagamos una IRL. Pero si es que el día de mañana quieres darle un vuelco, en tres años más, iniciamos una sociedad limitada o hagamos una sociedad por acción. Pero depende mucho de la persona, del tipo de negocio y de la visión que tenga a nivel emprendedor o empresarial a futuro. ¿Me ibas a preguntar algo? ¿La persona natural puede tener diferentes rubros? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, la persona natural, en un día de... Hay personas que tienen las siete actividades comerciales distintas y las están trabajando. O sea, hoy día hay empresas que se dedican a tres cosas distintas y hace muchos años también. No tiene limitantes. O sea, tú solamente tienes que tener los respaldos ante el servicio de impuestos internos que estás desarrollando todas las actividades. Y con eso no debería haber problema. ¿Y tienes que cambiar el giro? O sea, el tema de tu... ¿La razón social? ¿La razón social? Cuando es persona natural, la razón social es tu nombre completo. El giro, hay que emplear. El giro. El giro. Claro. Si, por ejemplo, tú tienes un negocio donde compras viviendas ropa, va a ser comercial por menor. Y mañana quieres abrir arriendo de camionetas, amplías la actividad comercial, agregas el arriendo de camionetas en servicios de impuestos internos y servicios de impuestos internos te va a pedir validar ese modo de actividad comercial que tú ingresaste a tu persona natural. Que no tiene nada que ver con lo que tú desarrollas de compra-venta de ropa, ¿cierto? Pero vas a tener que respaldarlo, no sé, con la factura de compra de la camioneta. Ah, ¿y esa no? Y podís tenerlo como persona natural. El riesgo es de que te vaya mal con la camioneta y si la compraste con un crédito y la camioneta, no sé, le pasa algo, te la roban y no aparece nunca más, no sigues generando las lucas, el banco te puede agarrar y te va a tomar también el negocio de venta ropa. Ya, entonces, claro, la persona natural tiene la particularidad de tener las actividades comerciales que yo quiera, pero está el riesgo de que va a atacar los bienes personales y si tenís tres empresas distintas con el mismo root de persona natural, tienes que tener cuidado, porque probablemente alguna de las tres en algún momento te haya generado algún problema, que no necesariamente puede ser una deuda con un banco, y ya puede ser la no declaración de impuestos mensuales en servicios de impuestos internos, el día de mañana te va a traer una multa en tesorería y un embargo de tu empresa por no poder pagar esa multa o por no tener claro que te días algo o porque no hiciste el trámite ya en el tiempo que correspondía. La sociedad limitada tiene una particularidad que es una sociedad que puede tener distintas actividades comerciales, ¿cierto?, pero que es de dos socios en adelante, hasta 50 socios, ¿ya? Es muy parecida a la sociedad por acción, que es una figura jurídica un poco más nueva, pero la sociedad por acción tiene la particularidad de que inicia con un socio en adelante. O sea, si tú quieres iniciar tu empresa tú solo, como una sociedad, puedes hacer una sociedad por acción y te va a dar la posibilidad de tener distintos rubros dentro de tu misma empresa, a diferencia que la IRL, que se inicia obligatoriamente con una persona solamente, que te deja solamente trabajar en un rubro. Entonces, si tú ves o visualizas a futuro dos negocios, dos rubros distintos, claro, ándate por la sociedad por acción, más que por una IRL. Y la sociedad limitada, si es que son dos personas, puedes iniciarlo como limitada o de dos a salir. ¿Y la limitada puede salir entre las personas socias como la sociedad por acción? Sí, pero es más bajo como un acuerdo de los socios. Hiciste una junta de accionistas y tiene que estar todo de acuerdo de que va a salir Juanito para que entre Andrea, por ejemplo, a la empresa. A diferencia de que la sociedad por acción tiene una transacción de las acciones de la empresa mucho más abierta. No es bajo como un acuerdo. Tú eres dueño del 30% de la empresa y si tú se la quieres vender a ella mañana, la vendiste. En ese sentido, hoy día los asesores contables tributarios trabajan harto el tema de las sociedades por acción porque tienen muchas libertades o muchos vacíos legales que ellos manejan muy bien, tanto para temas tributarios como para temas de accionismo. Y hoy día la más recomendable y la que yo trabajo harto es la sociedad por acción. Es la que más empresas se han asesorado y se han creado desde que iniciamos hasta ahora. Al comienzo eran las IRL pero ya después empezaron a aparecer la sociedad por acción y creo que hay una sociedad limitada por ahí que nosotros como centro iniciamos. Al menos yo como asesor. Son las 11 de inicio. Bueno, antes o antiguamente iniciar una empresa o una sociedad o figura jurídica, ya hablemos de una sociedad como figura jurídica a las que nombramos anteriormente, había que buscar un abogado, ¿cierto? o alguien, algún especialista que creara la escritura de la empresa. Eso se demoraba bastante, alrededor de dos meses y además tenía un costo alto. No sé, había que pagar 200 mil pesos o más, ¿ya? Entonces, no era fácil llegar y constituir una empresa y que, por ejemplo, te apareció una oportunidad de negocio y tú quieres y necesitas facturar en una semana. Hoy día yo te puedo ayudar a facturar en una semana. Pero antiguamente iniciar una sociedad para que facturen una semana era un poco difícil. Hoy día, crear, ¿cierto? una empresa es bastante más fácil. Tenemos la página tuempresaenundia.cl Es gratis. Más que en un día yo voy a que se inicia en dos horas la escritura de la empresa. El trámite se puede demorar un día en quedar con la iniciación de la empresa. Pero es mucho más rápido que un día. O sea, no piensen que van a estar un día completo haciendo la empresa. No. Es menos que un día. Son horas solamente lo que uno se demora hoy día en crear una escritura, en hacer iniciación de actividades, en firmar el notario. Los pasos son los siguientes. Para poder crear el día de mañana la escritura de su empresa de la sociedad por acción, de la IRL o la sociedad limitada, ¿ya? Hay que ingresar al sitio de tu empresa enundia.cl registrarse un usuario con una contraseña y iniciar el proceso de creación de la empresa. ¿Ya? Donde hay que ir desarrollando distintas preguntas como colocarle el nombre de la razón social de la empresa, si es que quieren colocarle el nombre de fantasía que es opcional lo pueden poner o no, el número de socios, cuál va a ser el aporte capital de cada socio, cuáles van a ser las actividades comerciales que en la escritura se denomina objeto social, ¿ya? Que es como la razón de ser de la empresa a qué me voy a dedicar y otras preguntas que van, por ejemplo, las facultades que tiene el representante legal de la empresa, la firma de contratos con terceros, la firma de contratos de trabajadores, la obtención de cuentas bancarias y un sinfín de cosas más. que vienen predispuestas que tú las puedes ir viendo, ¿ya? Completando toda esa información vas a llegar al final y te va a dar la opción de firmar tu empresa digitalmente, ¿ya? o de ir a una notaría y que un notario te firme la empresa digitalmente con un certificado digital avanzado. Eso de la firma electrónica es lo que le llama firmar electrónicamente, ¿no? Porque te dice cuando le llega la opción de la firma electrónica. firmas electrónicas tanto simples como avanzadas. La firma electrónica simple hoy día es la que yo necesito para poder facturar electrónicamente en una empresa. Y la firma electrónica avanzada es la que sirve para poder firmar documentos de manera digital, ¿ya? Que no es que sea una firma digital así, sino que es una clave que tú tienes y al momento de querer solicitar alguna documentación o alguna modificación en algo si tú tienes firma avanzada puedes hacer la firma digital y te ahorras el tiempo de estar viendo una notaría donde va a existir este notario y este notario va a firmar digitalmente y va a validar esta escritura. Sí, pero por ejemplo para uno para hacer una empresa en la página te pide la firma electrónica y llego a personas... No te pide la firma electrónica. ¿No? No. Te da la facultad de que si tú la tienes puedas firmar electrónicamente en la sociedad con ese certificado avanzada. Pero si no... En el caso de que llego en persona a la norma ¿yo puedo hacer esa firma electrónica? ¿Cualquiera lo puede tener? Sí, pero depende del objetivo que tú quieras. O sea, por ejemplo si tú eres... Lo que pasa es que no es algo que sea barato vale como 70 mil pesos al año. Entonces, realmente quien requiere y necesita una firma avanzada es porque constantemente está firmando documentos a distancia o está realizando ciertos trámites que te obliguen a tener esta firma avanzada. ¿Ya? En este caso tú que vas a constituir una empresa en un día como figura jurídica probablemente te va a ser más económico ir a notaría que comprarte el certificado digital para eso. Ahora, si eres un empresario que tiene varias empresas y que vas a iniciar distintas sociedades probablemente y que sabes tú que el día de mañana esas sociedades van a ir sufriendo modificaciones todos los años o varias veces en el año probablemente te conviene más tener un certificado digital avanzado y cada vez que tú quieras generar una modificación en la escritura de tu empresa entras a la página de tu empresa en un día genera una modificación y la firmas y así te evitas estar pagando en notaría y estar yendo siempre para allá. ¿Ya? Y obviamente tiene que existir otro tipo de trámites que también repiten una firma electrónica avanzada pero por el momento yo no la recomiendo porque es un gasto que va a estar probablemente de más en un año es difícil que la empresa sufra muchas modificaciones Bueno después de que terminan de escribir esta esta borrador ¿cierto? de la escritura te va a entregar un número de atención que es un número de 7 dígitos y tú con ese número de 7 dígitos te diriges a notaría entregas ese número y con ese número el notario puede ser tu ingreso a la página y valida y firma digitalmente la sociedad que tú creaste ¿Ya? Posteriormente a eso te entregan un root provisorio con tu razón social y tú con esa documentación ya puedes ir a servicio de puestos internos para hacer el inicio de actividades de la empresa y ahí se inicia el proceso que es iniciar actividades donde hay que colocar la dirección tributaria hay que colocar en qué condiciones está el domicilio con la empresa hay que colocar las actividades comerciales que tu empresa va a tener ¿Ya? hay que colocar datos personales principalmente correo electrónico número de teléfono ¿Ya? ese tipo de cosas y seleccionar las actividades comerciales y posteriormente a eso se genera la declaración jurada de inicio de actividad que se hace online y hasta el momento tu empresa está lista creada tienes un root tienes iniciación de actividades y ya puedes iniciar los procesos de compra con factura de los activos o de los insumos que vaya a ocupar el negocio ¿Ya? y posteriormente a eso hay que hacer una verificación de actividad comercial de la empresa y eso se hace y se solicita a través también de la página servicioimpuestosinternos.cl y en ese momento servicioimpuestosinternos te indica qué documentos son los que tú tienes que tener para validar tu negocio posteriormente a eso se firman boletas si es que se vende con boletas manuales y si es que vas a facturar se compra el certificado digital se configura se descarga y queda operativo hasta que servicioimpuestosinternos te evalúe el proceso Yo he facturado en una semana acá en el centro me he demorado una semana en iniciar una empresa de cero hasta que llegamos el día viernes y facturamos con la primera factura del negocio o sea es un proceso bastante rápido ¿Ya? desde el punto de vista operacional tributario rápido desde el punto de vista de otros trámites por ejemplo no es tan rápido ¿Ya? hoy día toda empresa que comercialice bienes en el país tiene que tener una patente municipal ¿Ya? en la municipalidad ¿qué pueden obtener ustedes? pueden obtener certificados de informaciones previas pueden obtener patentes y certificados de zonificación ¿yo puedo iniciar un negocio en cualquier lugar? no la patente municipal ya es un documento que tú tienes que pagar semestralmente cuando la patente es definitiva se paga en dos tandas de enero a junio y de julio a diciembre creo que en el pago hay un error que dice que es de enero a julio y la patente es de enero a junio y de julio a diciembre ¿Ya? son seis meses por cada pago y todas las patentes tienen valores distintos en relación al giro a la actividad comercial o el rubro que la empresa tenga ¿Ya? o sea no va a ser todas con el mismo valor no los valores son diferenciados ¿Ya? el certificado de informaciones previas y zonificaciones es un certificado que es súper importante y es súper delicado como les decía yo no puedo iniciar una empresa en cualquier lugar ¿Ya? tienen que existir ciertos requisitos quienes me van a decir a mí si yo puedo abrir por ejemplo una discoteca que acá en Illavel no hay y tengo el capital suficiente para hacerlo el certificado de informaciones previas y zonificación me va a indicar donde yo puedo abrir o si es que puedo abrir en el domicilio de consulta la discoteca o no ¿Ya? o sea supongamos que yo tengo un terreno en Cuscus de la carretera hacia el río y quiero ahí construir e instalar una discoteca tengo que solicitar el certificado de informaciones previas y zonificación para que el director de obras municipal me indique si en ese lugar existe uso de suelo comercial y si es que está dentro de lo normado ¿Cierto? por el plan regulador la opción de poder iniciar ese tipo de negocio ahí supongamos que el uso de suelo sea agrícola que es lo más probable voy a tener que hacer un cambio de uso de suelo en el lugar donde estoy o donde voy a construir ¿Ya? si la parcela es de una hectárea y tú vas a construir 500 metros cuadrados solamente hace el cambio de uso de suelo de los 500 metros cuadrados no de los 10.000 metros cuadrados ¿Ya? ese trámite es súper importante cuando ustedes van a arrendar un lugar para abrir una empresa siempre soliciten los datos al dueño del local o al dueño del lugar del rol de la propiedad para que puedan hacer la consulta en en este perdón en la dirección de obra ¿Ya? ha pasado que hay empresas que arriendan un local que inician procesos de modificaciones y llega a la dirección de obra y suspende la obra ¿Por qué? porque no tenía permiso de edificación o no tenía permiso para poder generar cambios en el lugar ¿Ya? Entonces la dirección de obra va directamente relacionada con el tema de los negocios si la propiedad no tiene una recepción final de obra tampoco la municipalidad te va a entregar una valente para desarrollar el negocio ¿Ya? Entonces sin eso no puedo hacer Exacto ¿Por qué? porque tú vas solicitas tú tienes tu negocio listo lo habilitaste lo contribuiste y todo vas a la municipalidad y solicitas la patente ¿Ya? ¿Y la municipalidad qué dice? La oficina de patentes manda la consulta por la dirección a la dirección de obra y la dirección de obra emite los certificados que corresponden y indica si se puede o no se puede si no se puede hasta ahí quedó tu patente y quedó frenado todo el proceso de tu patente hasta que solucione los problemas que hay en obra ¿Ya? Ha pasado ha pasado a todo un terreno y estaba cumpliendo una empresa y resulta que ya estaba subiendo ese armado todo completito y cuando empezó a hacer el negocio le dijeron que no porque por ahí iba a pasar una calle más adelante así que ¿está bien no? Exacto por ejemplo hay ciertos sectores que por estar al lado de una quebrada o por estar muy cercano a las causales del río tampoco la municipalidad te va a otorgar un permiso de edificación para que tú puedas construir ahí entonces esos también son problemas que uno tiene que ver antes de invertir el dinero en el negocio porque si tú ya invertiste construiste hiciste todo después lograr que te autoricen y que te entrenen una patente es una vega de gastar y es difícil porque hay otras cosas que hay que poner ahí en orden ¿ya? así que es importante al momento de iniciar una empresa si es que no tienen ustedes la claridad de que el negocio se puede iniciar ahí hagan y soliciten ese certificado que debe costar como 2.500 pesos y con eso tú ya tienes las nociones y la claridad de qué tipos de negocios son los que podrías iniciar ahí o qué acciones son las que tienes que realizar previamente para no tener problemas el día de mañana bueno otro aparte de los trámites de municipalidad ¿cierto? que principalmente están los permisos y las consultas tenemos un permiso que es la resolución sanitaria ¿cierto? en lo que respecta a la producción manipulación y comercialización de alimentos ¿ya? es importante como requisito tener una solicitud previa de patente aprobada por el municipio o sea de alguna otra manera es que el municipio te llega así es viable habilitar un negocio de producción de alimentos en la dirección que es este mismo certificado de zonificación y informaciones previas hay que tener el mismo documento que justifica la ocupación de los inmuebles ¿cierto? que es el contrato notarial de arriendo o título de dominio hay que realizar un plano o un croquis de la plata y las instalaciones sanitarias ¿cierto? un dibujo hay que tener la descripción general de los procesos de elaboración de los alimentos que ustedes van a producir hay que tener un listado de las materias primas que van a emplear hay que tener un sistema de control de calidad sanitario con el cual van a conectar en la empresa hay que tener un sistema de eliminación de desestos ¿cierto? en que lugares van a estar los basureros como va a ser el proceso de eliminación de la basura y hay que trabajar bajo el sector de la normativa de la elaboración de alimentos esto es bien específico hoy día existe una página del Ministerio de Salud donde tú ingresas y de acuerdo al rubro te tira la exigencia y los requisitos que tiene que tener el negocio o sea tampoco hoy día es necesario ir al servicio de salud directamente sino que tú lo puedes buscar en tu computador y poder ver qué requisitos son los que te van a ver y ya cuando quieras formalizar de lleno el proceso vas directamente con la documentación e inicias el proceso de validación de carpeta hay que armar una carpeta con todo lo que les nombre aquí y otras cosas más y esa carpeta se ingresa se paga el permiso o la resolución sanitaria y posteriormente a eso viene el Seremia de Salud te visita en el domicilio y ve que las condiciones estén aptas de acuerdo a la ley y posteriormente a eso se cursa la resolución sanitaria específico para los alimentos que tú quieras y que estés indicando que vas a producir no para producir cualquier tipo de alimento ya eso hay que tenerlo claro porque pueden haber contaminaciones cruzadas por ejemplo yo no puedo producir no puedo tener una pastelería y ahí mismo tener un restaurante que venda pescado porque pueden existir contaminaciones cruzadas se amplían a otros requisitos entonces hay que ser bien específicos y tener bien claro que es lo que ustedes van a producir para en relación a eso solicitar la resolución sanitaria que vayan a necesitar porque si el día de mañana quieren agregar algo más y no lo agregaron en ese momento tienen que pedir otra resolución sanitaria y se hace más pedioso y más largo el proceso yo quise poner antes de terminar este primer módulo quise poner algunas autorizaciones que sean importantes que se las he mencionado el uso de suelo es importante al momento de iniciar una empresa ya si es comercial si es agrícola o si es agilacional ya tienen que saber y eso te lo va a arrojar el certificado de formaciones previsionalificación en la municipalidad la recepción final de obra si una propiedad no tiene recepción final de obra no te van a otorgar patente aunque tú ya tengas todo el negocio listo y todo habilitado ya entonces hay que tener claro a quien yo le vaya a rendar ya o a quien yo le vaya a comprar la propiedad para abrir mi negocio que tenga la recepción final de obra ya y ojalá que tenga la documentación la persona porque si no hay que entrar a la municipalidad que la municipalidad busque si la municipalidad no encuentra y eso se hizo en algún momento hace 40 años atrás pero a la persona se le perdieron los documentos tenés que esperar que el municipio encuentre la documentación y si no la encuentra vas a tener que volver a hacer la recepción final de obra son procesos y experiencias que han pasado con un cliente animal la autorización del SAC en relación a animales cierto a temas de agrícolas y a temas de principalmente alcoholes tiene que también haber una autorización por ejemplo si quieren poner una cervecería artesanal tienen que tener un permiso aprobado por el SAC de comercialización de venta de cerveza ya o de producción de cerveza la dirección tributaria que es otro documento importante que tienen que tener de respaldo cierto la autorización de realidad aquí hay otro tema que es bastante delicado tuvimos la experiencia también con un cliente que estábamos tramitando tuvimos que hacer cambio de uso de suelo el negocio estaba listo habilitado completo fueron a pedir patente y no les dieron patente tuvimos que hacer cambio de uso de suelo se tuvo que realizar una recepción final de la obra se tuvo que pedir un permiso de edificación aunque ya estaba todo construido estaba la autorización del SAC para vender y comercializar al cole estaba la dirección tributaria con un contrato notarial de arriendo a la empresa pero llegó un momento en que el negocio tenía estacionamientos en su interior y la dirección de obras al momento en que patente le consulta le dice que el restaurante o el lugar no está apto porque existe un impedimento por el ingreso de los vehículos al restaurante al estacionamiento del restaurante ¿por qué? porque el restaurante estaba ubicado en un lugar de alto tráfico a altas velocidades porque era una carretera entonces ¿qué había que hacer? había que hacer una boca calle construir un camino por el costado para que los vehículos pudiesen desviarse de la ruta principal y poder entrar tranquilamente y lo mismo para salir imagínate lo que es una inversión de ese tipo ¿cómo lo haces? existen distintas formas ya se logró finalmente el tema se corrió la entrada se hicieron algunas modificaciones se logró obtener el permiso de la autorización de vialidad con un compromiso de que después se regularice el tema ¿cierto? y el municipio accedió pero fue una pega pero caótica entonces hay que tener ojo también si es que tú quieres colocar tu negocio como con estacionamiento en su interior ya hay que ver cuáles son las condiciones si es que vialidad te va a colocar algún impedimento o no ya esas cosas también son importantes dependiendo del tipo de negocio que uno tenga y te puede generar en algún momento un estancamiento de la patente comercial desde el punto de vista del director de horas porque el director de horas trabaje en base a lo que es la ley ¿ya? y si la ley dice que te tiene que dar una autorización de vialidad te la tiene que dar servicio de salud bueno ya comentamos un poco ese tema la ley MEF también tiene que tener recepción de obra municipal ¿ya? por ejemplo que al tema de que si tú no tienes agua potable y alcantarillado en una casa que construiste y tampoco tiene recepción municipal tampoco te van a otorgar una resolución sanitaria tú puedes tener agua pero esa agua tiene que estar validada e inscrita como potable en el servicio de salud tú puedes tener una fosa pero esa fosa tiene que estar validada e inscrita en el servicio de salud ¿para qué? para que después la dirección de obras al momento de que tú ingreses los planos de la casa que construiste y todo te haga la recepción final de obra de la propiedad ¿ya? no es necesario tener alcantarillado ni agua potable no pero si tienes que tener inscrita el agua o el proceso de potabilización de agua y la fosa inscrita también de acuerdo a nosotros que finalmente es más plata o sea hay que invertir en un propio sistema de potabilización de agua ¿cierto? hay que invertir en la construcción o en la instalación de esta fosa bajo la normativa que te existe hoy día hay empresas que se dedican a hacer esas pegas pero ahí se genera un problema que es importante que te va a generar gasto la ley del mono cuando existen propiedades que se construyeron no se regularizaron y no tienen recepción final de obra existe una ley que hoy día si tú no tienes ninguna multa o ninguna demanda en el juzgado policía local puedes acceder al beneficio de que en algunos casos la regularización y la recepción de este proceso o el trámite el pago de este trámite es gratuito o en ocasiones tienes que pagar si la casa es hasta cierta cantidad de metros cuadrados el trámite es gratuito si tú lo regularizas por ley del mono y si es que no tiene sobre 90 metros cuadrados 80 metros cuadrados no recuerdo exactamente tienes que pagar el trámite pero no se paga por completo se paga una parte entonces esta ley también es importante es importante que la tengan claro y si es que en algún momento se encuentran en algún proceso que no hay recepción final de hora pueden acogerse a esa ley también y les va a ayudar y el proceso es un poco más rápido certificación de gas también es hoy día algo que se está solicitando a todos los locales comerciales que trabajen con gas que tienen que tener las conexiones certificadas ya es algo hoy día que está que está funcionando prácticamente desde los terremotos que hubieron en Chile en adelante que se están exigiendo esas normativas sobre todo acá en IBIAP y hay que hacer el proceso de certificación no hay otra opción si tú no lo tienes no te van a autorizar esa patente si no hay patente no puedes comercializar ¿ya? diría yo una empresa que hace esa pena acá en IBIAP 600 700 mil pesos dependiendo de cuántas conexiones tenga de gas la empresa ya sea pero también existen hay ocasiones y ocasiones puede que te lo exijan como puede que no dependiendo del tipo de negocio que sea las conexiones que tengas ellos dan la certificación ellos implementan y posteriormente tienen y trabajan con una empresa que viene a certificar de afuera es prácticamente casi lo mismo ¿y instalan? también te instalan si es que lo necesitas hacer la instalación completa ¿y fiscalizan? o sea ¿hay al inglés que fiscalizan las instalaciones de gas? la empresa certifica ahora pero por ejemplo así como constantemente todos lo saben o como comprobar que la primera vez que partes tienes que te lo van a pedir para otorgarte la patente va a ser un requisito para ti si pero ejemplo si yo ya tengo la patente exacto hace 20 años y ya ahora de todos los terremotos de cuestiones de instalaciones del gas ya debería haber como otra fiscalización ¿no? eso no está normado en algún lado es que es prácticamente imposible que eso o sea puede existir la posibilidad que algún día te fuesen a fiscalizar por ejemplo pero pero no así como por seguridad de un negocio si 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 tú quisieras lo que pasa es que siempre está la posibilidad que te puedan fiscalizar no si pero por ejemplo el control de plagas por ejemplo al hotel siempre va todos los años a ver que esté fumigado pero no hay una empresa que por ejemplo fiscalice toda la conexión de gas que hay por ejemplo para la calefacción lo que pasa es que tú lo puedes hacer una vez y lo hiciste esa vez y puede quedar para toda la vida hay resoluciones sanitarias que son del año ochenta de negocios que iniciaron en el año ochenta noventa y todavía el negocio opera con la misma resolución sanitaria de ese tiempo entonces la verdad que como te digo es difícil que vengan a fiscalizar porque las instituciones que fiscalizan tienen poco personal y nunca van a poder abarcar a todos entonces no creo que hoy día sea algo pero por ejemplo si tú en ese mismo lugar el día de mañana quieres hacer algún cambio alguna modificación probablemente ahí te van a pedir actualizar algunas cosas que no tenías cuando te otorgaron la patente anteriormente o si tú vienes y arriendas a un tercero lugar y ese tercero quiere hacer algo va a tener que hacer todo o regularizar todo lo que no estaba en el momento en que se solicitó ¿ya? vamos a hacer un break para volver a la segunda parte del techo gracias 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 gracias